Muy buenas a todos chicos, y bueno, ha vuelto a hablar Luis Suárez Otras declaraciones, la verdad, bastante importantes que hay que analizar Donde vuelve a pegar fuerte a la directiva del Barça Incluso desvela cuál puede ser el futuro de Leo Messi ¡Vamos a ello! Vimos como decía, vamos a comentar las palabras de Luis Suárez Habló hace creo que un par de días, pues ha vuelto a hablar Y ya lo dije ese día, no va a ser la última declaración de Luis Suárez Cada vez va a atizar más fuerte a esta directiva Pues vuelve a cargar contra Bartomeu Y atención a lo que dice, porque desvela el futuro de Leo Messi Si se siente feliz y llega otra directiva, va a querer seguir en el club Luego hablaremos sobre eso, pero diciendo que el problema es la directiva Todo el mundo lo sabía Y dice, yo creo que me querían sacar de al lado de Messi Quizás les molestaba que yo tenga una buena relación con Leo Quizás querían que no esté tanto conmigo No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudicaba al equipo Palabras de Luis Suárez Yo aquí sinceramente no estoy muy de acuerdo Es decir, yo creo que a Luis Suárez se le saca por su rendimiento Yo mismo adoro a Luis Suárez, es leyenda absoluta del club Creo que se han hecho muy malas cosas Que lo han echado de manera lamentable Que las formas han sido, vamos, muy malas Pero, futbolísticamente sí que creo que hacía falta un cambio en la delantera Que tenía que salir Y yo creo que es algo futbolístico Por lo menos como yo lo veo como culé Sí que es cierto que como rol secundario Si se hubiese bajado el sueldo Pues yo creo que sí, todavía podía estar un par de años bien Pero jugar todos los minutos, los 90 minutos Era algo inviable Pero quizás él interprete que Bartomeu no Que Bartomeu lo quiso echar por alguna discrepancia o lo que sea No lo sé Sobre la nostalgia dice Obvio que extraño a Leo Pero con la tecnología estamos hablando constantemente Sabemos la amistad que tenemos Compartimos muchas cosas De llegar cada mañana a los entramientos Hasta los mates Nuestros hijos llevan una vida juntos Y tenemos un gran vínculo familiar Está claro, se sabe que tienen una relación como de hermano Y yo me alegro mucho Y bueno, sobre su salida del club Dice, fueron seis años en Barcelona Y siempre dije que el club necesitaba un delantero joven Nunca trajeron a nadie que me pudiera competir Los delanteros tienen rachas y momentos Me decía por lo menos que antes de enterarme por la prensa Que no me querían Me hubiesen llamado y explicarme los motivos Hay muchas contradicciones en Barcelona Yo daba soluciones si el tema era económico Y si era deportivo Lo podía entender Pero me lo hubiesen dicho de otra manera No me quedó clara la decisión de la directiva Vuelve a tizar y dice eso Que siempre dije que necesitaba un delantero joven Para hacerme competencia Siempre lo dijo Luis Suárez Es verdad que en alguna declaración pública lo dijo Aunque es cierto que luego él quería jugar siempre Los 90 minutos tal Pero sí que lo dijo que Oye, que por favor le trajesen un delantero Para hacer la competencia Y se queja de eso De que nunca le trajeron a un delantero Nunca El único yo creo que estuvo por ahí Fue Paco Alcácer Que duró poco Y el resto yo creo que han sido Futuristas como Guatén Que no tenía un nivel Ni para ser suplente Ahí tiene razón El Barça nunca fechó a otro Que no fuese Luis Suárez Y que él daba las soluciones Económico y tal Y que entendía Si es algo deportivo Que lo puede llegar a entender Que es algo como yo Os decía el fin del ciclo Que los ciclos se terminan Él es consciente que se hace mayor Y eso él lo entiende Pero dice que las formas No fueron normales Y que eso tendría que haber dicho De otra manera Que se enteró por la prensa Luis Suárez se enteró por la prensa De que no contaban con él Eso es lamentable Después de tantos años en el club Es lo que yo me quejo Deportivamente puede que haya El momento de que él se fuese Vale Él mismo lo dice Pero no se puede Enterar por la prensa Antes de por la directiva Es que es lamentable Es muy triste eso Dice hace dos años Que querían traer otros delanteros Porque me querían echar Viene de hace tiempo esto En seis años nunca tuve una pelea Con un compañero en Barcelona Y Leo tampoco Dice que hace dos años El club ya lo quería echar Atención a lo que está desvelando Luis Suárez Porque cada vez van saliendo más cosas Mis hijos se sentían En su casa en Barcelona Mi hijo ama el Barcelona Y Leo imagínate Lo que fue para él Cuando les tuve que decir Que nos íbamos Fue el momento más duro Para ellos y para mi mujer Pero ellos querían verme feliz A mí Y que no esté amargado O que me vaya A algún lado a llorar Ahora por suerte Están contentos en Madrid Ahora eso me genera Mucha tranquilidad Me dolió Y me lastimó mucho A mí y a mi familia Lo que hicieron Las formas y las maneras No fueron las correctas Que venga un entrenador Diciendo que yo no cuente conmigo Cuando la directiva Ya lo había dicho Genera dudas Koeman me llamó Para decirme Que no iba a tener en cuenta Cuando hacía diez días Que yo ya sabía Que iba a ocurrir Es decir No fue decisión de Koeman Lo está diciendo Luis Suárez Eso de que Koeman Le llamó y tal Es cierto Pero no fue decisión de Koeman Porque antes de que llamase Koeman Hacía diez días Que Luis Suárez Ya sabía que se iba Que Luis Suárez Ya sabía que la directiva No contaba con él Es decir Esto de que fue Koeman Que no contaba con él Fue todo una mentira Y Luis Suárez Lo destapa Luis Suárez destapa Todas las mentiras De esa directiva Que son muchas Luego dice Tengo mucha incertidumbre Porque tenía que ir a entrenar Le decía a Leo Que sabía lo que Me iban a hacer Iba a entrenar contento Pero volvía triste A mi casa Hay que recordar Que en el otro Que en la otra entrevista Luis Suárez dijo Que lo apartaban De los compañeros En el entrenamiento Algo que no puedes hacer A Luis Suárez Tercer máximo goleador De la historia Muy triste Luego habló Sobre el futuro De Messi Dice Que Messi se quiere ir Del Barcelona No fue un gesto Hacia mí Tendrían que haber respetado La decisión De querer irse Por respecto a la relación Que tengo con Leo No voy a decir Lo que hablamos En su momento Pero él vivió Una situación difícil Y complicada Él se quería ir Y el club no quería Yo traté de apoyarlo Cuidarlo y que se distraiga un poco Las cámaras estaban Atrás de él Era complicado Y había que ayudarlo Leo es consciente De lo que es para él Barcelona Le ha dado cosas Que el club nunca se imaginó Él tiene que seguir Siendo el número uno El mejor Y ser feliz Puede estar La posibilidad De que Messi juegue En otro club Pero si vuelve A sentirse cómodo Feliz Y llega otra directiva Va a querer seguir En el club Como amigo Voy a estar contento Si le va bien Ahí Y sé que tiene que ir A otro club también Más claro No puede ser Luis Suárez Si Messi vuelve a estar cómodo Feliz Y sobre todo Llega otra directiva Messi puede continuar En el Barça Pero que si no No descarta Que Messi se vaya A otro club No lo descarta Pero tampoco descarta Que se quede Pero es lo que Muchos veníamos diciendo O cambia la directiva O Messi se va Si viene Laporta Víctor Font Y a él le gusta Ese proyecto Seguramente Messi Decida quedarse Pero si no Messi está fuera Así que todo dependerá De las selecciones Vamos a ver que pasa Pero creo que Declaraciones Muy interesantes Y por último Le preguntaron Sobre jugar En el Real Madrid Dice jugar en el Madrid Ni loco Siempre soñé con jugar En el Barcelona Desde chico No le gritaría Un gol al Barcelona Pero Si le marco gol Si señalaría Alguna parte De la tribuna Atención a lo que dice Luis Suárez Primero que no jugaría En el Madrid Lógicamente Después de tantos años En el Barcelona No es viable Y luego dice Que si marca gol Al Barcelona No lo gritará Nunca Nunca va a celebrar Un gol Contra el Barcelona Pero sí que señalará A la tribuna Señalando a Bartomeu Yo creo que Dedicándole el gol Esto Para ti Barto Así que La verdad Me ha parecido Una declaración Interesante Y por último Acaba hablando Del Cholo Simeone Que dice El Cholo Simeone No me sorprendió Para nada Es muy estricto Y trabaja mucho En la disciplina táctica Encontré un grupo Humano muy bueno Con muchas ganas Quiero aportar Como un compañero más Y conseguir cosas importantes En el Atlético De Madrid Declaraciones De Luis Suárez Había que Analizarlas Había que hablar de ellas Porque es Diferente a lo de hace Unos días Sinceramente Esto Lo habló Para 90 minutos De fútbol Y bueno A mi me ha gustado Creo que vuelve a destapar Las mentiras De la directiva Hablar de lo mediocre Que han hecho las cosas De lo mal que lo han tratado De las formas Que han sido Horrendas Horrendas Y también desvelando Bastante el futuro de Messi Luis Suárez Sabemos que Si dice esto Es porque Ya lo habló con Messi Si dice que Messi Está cómodo Vuelve a estar feliz Y sobre todo Cambia la directiva Se puede quedar Es porque esto Ya lo habló con Messi Es porque lo tienen hablado Y Messi le habrá dicho Bueno yo es que Si no cambia la directiva Me voy de aquí Y es que es lógico ¿Cómo no se va a querer ir? Si es normal Si es que este año Mirad que verano Han regalado a todos Y hemos fichado solamente A uno o dos Ni delantero Ni central Ni nada Una chapuza Un desastre Todos los años Luis Suárez Está cansado Y cada vez que puede Va a cargar contra la directiva Y hace bien Hay que cargar contra la directiva Y hay que destapar las cosas Yo lo veo bien Yo creo que todavía Va a dar algo más No sé si ahora Ya si tan de seguido Pero llegará el día Que Luis Suárez Vuelva a destapar cosas De esta directiva Y todavía estoy esperando Cosas de Setién Cuando Messi se vaya también Que poco a poco Vayan destapando Lo que hace esta directiva Cómo tratan Las cosas que hacen Y creo que es interesante Así que lo dicho Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parecen Las palabras de Luis Suárez Que os parece Lo que ha dicho De Leo Messi Su futuro Que no Celebraría un gol Contra el Barça Pero si señalaría A la tribuna Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyadme con un enorme like Como siempre hacéis Suscribiros Si todavía no estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo